Jonathan Isla se pide disculpas a Fabiola Campomanes. Luego que el actor publicara en sus redes sociales un video en el que acusaba a su ex pareja de agresión física y de que ella revelara la verdad, él se retracta con una actitud de arrepentimiento ante el mal momento que se le hizo pasar a Fabiola Campomanes y a su hija Sofía. Jonathan Islas posteó otro clip en su perfil de Instagram con el que lamenta sus acciones. De acuerdo a sus palabras, pide perdón por haber difamado, agredido y ofendido a quien fuera su pareja desde hace más de dos años, por lo que se dice culpable de que esta historia haya concluido de esa manera. Para pedirle una disculpa a Fabiola Campomanes y a Sofía Campomanes. También hizo mención especial a lo que Campomanes significa para él, al tiempo que ofreció excusas a Sofía, aceptando que no debió haber hecho pública la situación, sino tratar de dirimir las diferencias con su novia. Sé que no tuve que haber actuado de esa manera y haber subido ese video a las redes. Anteriormente, Fabiola Campomanes relató la experiencia totalmente desagradable que pasó tras el abuso verbal y físico del que fue víctima por parte de Islas, asegurando que ya había iniciado acciones legales al respecto. Yo no sé qué esté buscando. Hoy me volvió a amenazar hace un rato. Yo ya levanté una denuncia y yo... Lo único que quiero decir es que si algo me pasa, pues ahí está. Jonathan Islas. En paralelo, la joven hija de la estrella de televisión también se pronunció, rechazando los señalamientos que hizo el actor sobre el supuesto consumo de licor y sustancias de su madre, a quien describió como una mujer alegre, fuerte y trabajadora, a la que agradeció por haberla sacado adelante sola. Si ustedes quieren creer que mi mamá es una drogadicta y es una alcohólica y de verdad, están en su derecho y pueden hacerlo. Yo la conozco hace 27 años y es una madre ejemplar, una mujer ejemplar. De igual modo, puntualizó que aunque en el tiempo que convivió con la pareja de su mamá no notó que fuera violento, sí se percató que tenía un problema con el alcohol y que incluso supo que el actor asistía a un centro de rehabilitación. Yo no creo que Jonathan sea una persona agresiva, pero definitivamente creo que es una persona que tiene un problema con el alcohol. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.